Ya pronto llega el día en que juntos festejaremos Celebrando en familia Es el regalo más preciado que tenemos en la Navidad Todos juntos en familia Se escuchan los villancicos, los niños están contentos Pues el árbol con sus luces, sus caritas resplandece Y comienza el aroma de tamalitos y buñuelos Vamos juntos celebrando Ay, las tradiciones se viven en familia Ay, las tradiciones se viven en familia Los niños feliz cantando, rompamos ya la piñata Todos juntos celebrando Ay, las tradiciones se viven en familia Ay, las tradiciones se viven en familia Es Navidad, es Navidad Es Navidad, es Navidad En Canal 44 Ay, las tradiciones se viven en familia